Yo me centro en lo que me ocupa, desde el lugar que tengo, que es ser entrenador y tratar de buscar los caminos para hacer un gran partido, en un derby que siempre es especial, para los aficionados, para nosotros, para ellos también, y nada, jugarlo en relación a lo que nos ocupa y desde el lugar que tenemos. En principio, el rival tiene un equipo extraordinario, con futbolistas jóvenes que están haciendo el proceso de la transición para con los grandes que llevan años rindiendo a un extraordinario nivel, muy bueno, y por eso obviamente tienen la costumbre de estar cerca siempre de ganar, porque tienen un gran equipo. Y a partir de eso, nosotros tenemos que llevar el partido donde creemos que podemos hacerle daño y jugar el partido que nos interesa jugar. Creo que el tiempo va relacionado a los resultados, el tiempo va relacionado a un gran trabajo de parte del club, en siempre darme la posibilidad de tener grandes futbolistas y especialmente y únicamente por tener jugadores comprometidos. Y hemos tenido en todo este tiempo jugadores muy comprometidos. Soy afortunado como entrenador de haber podido pasar tantos años con diferentes jugadores y en distintas transiciones, como hemos vivido, de algunos que se fueron y otros que han llegado para seguir manteniendo lo más complejo y difícil en fútbol. Es jugadores entregados a una causa. Y bueno, soy afortunado como entrenador porque si no, no podría haber estado tantos años, claro está. Me habría gustado llegar con una victoria, claro está. Y mirándolo del lado siempre positivo, nada, te despierta sin duda una tensión, porque el partido del otro día fue una tensión. Y bueno, nos vamos a enfrentar a un gran equipo que, repito una vez más, tiene grandes futbolistas desde hace muchos años, casi como yo, que los veo, ¿no? Benzema, que Modric, sigan creo que varios años compitiendo tantos años en estos partidos. Y después una generación joven que está haciendo el Madrid para esa transición que tienen que recorrer con muy buenos futbolistas. Y eso habla muy bien de ellos y por eso evidentemente compiten como compiten. La verdad que la temporada pasada nos costó muchísimo, ¿no? Sobre todo el tiempo que estuvo fuera Savic y Jiménez, que fue mucho, nos costó mucho. Y nada, esperemos que esta temporada no pase. Y obviamente todos trabajan en consecuencia para que, bueno, los tengamos el mayor tiempo posible porque son futbolistas importantes para nosotros y que al mismo tiempo nos dan otras alternativas para tener más herramientas de cara a los partidos que uno tiene que jugar. Entendemos que Morata y Joao están muy bien y que Griezmann lo está haciendo muy bien en los 30 minutos que entra porque nos da un cambio de paso al equipo, nos da jerarquía, nos da juego, nos da una mejor sociedad en ataque. Y en este momento estamos decidiendo de esta manera.